Vamos con el de Jari Ramírez, porfa, ¿la hacemos? Sí. Jari Ramírez le llama pájaro sucio rastrero. No, no, no hagamos eso. Al jefe de Yulay. No, no hagamos eso. No, claro que sí, mi amor. Pero ¿y qué es mentira? Dijo entonces Jari. Que era pájaro. Entonces, la verdad es que sucio rastrero. Jari, ¿en qué contexto tú lo hiciste, por favor? Pero yo quiero ver ese video para yo entonces ver, ¿cuál es el sucio rastrero? Vamos a ver. Ahí. Uy. Wilson Sued logra que aprecen a Ronnie Jiménez. Pero ¿qué alega Wilson? Que Ronnie no fue su pareja. Yo no entiendo. ¿Qué le alega a él? ¿Por qué no apresa? Porque todo el mundo sabe que ellos fueron pareja. Pero ellos fueron pareja en un momento. Porque tampoco tú puedes meter a la gente apresada. Claro, porque él fue tu marido. ¿Y cuánto marido ha tenido él? No puedo, no puedo. Pero es cierto la información de Ronnie. Sí, está apresado. Ok, gracias. A los pájaros le encantan, a los maridos puede que no tiene más hijos. ¿Qué importa? Usted vive un momento privado y disfrútenlo. Tú dices que sí. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué está preso a mí? ¿El de qué? ¿O no? ¿Y cuántos pájaros no tienen mujeres? Hazme el favor, no hice. Qué fuerte. ¿Tú tienes alguna información? No le siga sacando información. Ah, le lo digo aquí. No, no digas nada. Wilson Sued logra que aprecen a Ronnie Jiménez. No, no digas que Ronnie no fue su pareja. Yo no entiendo. ¿Qué da presa por qué tenía una... ¿Por qué la presa por qué todo el mundo sabe? Ellos fueron parejas en un momento. Porque tampoco tú puedes meter a la gente apresada. Claro, porque digas que fue tu marido. ¿Y cuánto marido ha tenido él? No puedo, no puedo. ¿Pero es cierto la información de Ronnie? Sí, está apresado. Ok, gracias. ¿A estos pájaros le encantan? No, 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 no. Después de que no tiene marido, ¿qué importa? Usted vive un momento abrivalo y disfrutelo. Tú dices que sí. ¿Pero el de gay? ¿Le meto a preso a mí? ¿El de gay? ¿O no? ¿Y cuántos pájaros no tienen mujeres? Hazme el favor, Moisés. Qué fuerte. ¿Tú tienes alguna información? Este video de Jueves de Recuerdos. Jueves de TVT. De los tres cancelados de extremo, mi amor. Va a dar mucha agua que beber. Porque Harry dice que está dispuesto a ir a tribunales. Y que lo demanda el Wilson Suez porque le dijo que era un pájaro. Mira, suerte a Dios que esto es un video de TVT. Que nada de eso es cierto. Porque mi jefe en directo del show fin de semana. Ah, ahora no es cierto porque es tu jefe. Ni el rastrero, mi amor. Ni ha tenido varios maridos. Él ha tenido un solo. Pero hasta que él no diga de una manera pública si es o no es gay. Yo entiendo que usted como profesional, Harry, debería cohibirse de emitir ese tipo de opiniones. Porque todos los pájaros no son tan rastreros como tú. Ahí. Que vives divulgando tu vida sexual como si nadie, que no te importe, que yo tengo un marido, que yo tengo otro marido. Y en Nueva York haciendo y deshaciendo y aquí haciendo. Mi amor, todo el mundo no es como tú. Y si él, sea gay, sea bisexual, sea heterosexual, ha decidido mantener su vida íntima fuera de las redes sociales, fuera de los medios de comunicación, usted tiene que respetar esas rastrerías. ¿Y cuál también es el afán de que él se declare? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Mira, hay personas que son bisexuales. Hay personas que son lo más machito y son más hembras que cualquiera que ande por ahí. Entonces, yo entiendo como de que tienen que bajarle porque no es obligado que él quiera decir si sí lo es o si no. Pero también una cosa, pero también una cosa, con la insistencia que Harry Ramírez lo dice, mi amor, él debe de saber algo. Porque miren cómo en el video, mi amor, él le dice a Alex, ¿tú quieres que yo siga hablando? Parece, mi amor, como que se encontraron en un coro, el grupo entero de pájaros, y ahí estaban todos metidos. Y me importa que me guste. Ah, pero también podría ser que también se encontraron en un coro. ¿Cuánto que te paga a ti, Wilson, niño? Oigo que Harry Ramírez ha querido que el bello y espectacular, divino y más bello de la televisión dominicana, junto con Ali Devin. Wilson suele haga un coro, pero Harry, tú eres difícil, mi amor, tú eres difícil. Ese niño puede sufrir del estómago. Ahora, una pregunta, ¿cuánto te paga a Wilson a ti? Porque él no me paga lo mismo a mí para toda la vida. Ali, ni a ti te hizo esa descripción. Oye, me da algo, mi amor, Wilson está frío con Yulay, pero Harry es una vaca muerta, confesa. Él dice que le ha regalado pasolas y motores a su marido. Pero eso es lo que te digo, él lo hace de manera pública. A mí no le importa, pero hay gente que él se cohíbe de eso. Este es un pájaro dañino. Porque él viene y mete ese video, mi amor, a colación el día de hoy, que nos toca a ti y a mí, mi amor, poniendo en riesgo nuestro segundo trabajo. Mi amor, pues yo no te tengo una pistola a ti para que digas que... ¡Pero no es necesario que lo pongas! O sea, en el mío. ¿Cómo? Yargeni, yargeni. Eso no debíamos haberlo dicho. Pero Harry lo dice ahí muy claro. Wilson, Harry lo dice muy claro. Ale, tú quieres que yo siga hablando. ¿Qué tiene, mi amor, Ale, que ver con todo esto? Hay algo entre ustedes, mi amor. Véanlo en el próximo capítulo. Antes de despedirnos, y no quiero que nos roben la noticia, debo decir esto. Porque creo que fue una partecita de una entrevista que le hicimos a Dillon Baby, a la novia, que está más loca que él, que se perdió. La novia de Dillon Baby dijo que Rochi RD quiere majar con ella. ¿Cómo? Claro que sí. Pero ella no es como un Pokémon, como los que le gustan a Rochi. Sí, ella se hizo viral la semana pasada porque salió llorando porque Dillon Baby quería que se sacara el hijo. Y que le daba mucho matapos. Y que le metía a mi mujer en la casa. Yo no creo nada de eso, porque esa vocecita de ella y esa lágrima esforzándola para que salgan, yo nunca lo creía. No, pero ella lo dijo que eso fue algo para lanzar la canción. Para promocionar la canción. Sí, pero también una cosa. Que está por la cerveza con los dientes. También una cosa, mi vida, si Rochi le está tratando de darle ñangalafuangalá, no se va a llevar una muchachita porque esa cerveca ha gozado. No, pero como quiera, como Rochi es el dios, la persona que Dillon Baby más admira, más quiere, más persigue, más todo. Yo creo que Dillon Baby, con lo open que es, no tendría ningún inconveniente en que Rochi RD introduzca su pepino en la arepa de la novia. Dillon Baby, puedes estar completamente tranquilo porque cuando Rochi se entere de que tu novia es mayor de edad, él le va a perder el gusto. ¿Se entendió? Sí, mi amor. Recuerden ustedes. ¿Ale gusta menores mías? ¿Tiene 20? Demasiado. Pero una vez, mi amor, una vez yo estaba caminando y Rochi fue, se me acercó y me dijo, ay, mira, tú para en CD17, ¿quieres grabar un video? Y yo le dije, no, Rochi, soy yo, Lapito, tengo 25. Diablo, Pito, pero tú te has vuelto habladora porque es verdad que eso me pasó a mí, ¿verdad? Y se lo conté y mira cómo lo tiramos aquí. La reseteamos. Una galleta. ¡Y se resetea! ¡Estos venos! Ya va, espérate, ¿no? No, todavía. Rochi le respondió a Dillon Baby, mi amor, tíralo. Esa mujer ya combinó el trabajo. Sí, sí, sí. Boca, si tú lo dejas. Peleja con él, se lo que lo va a trompar. Con él, con los peleamos peleando. Le voy a dejar Boca para que pelee con tu, con el centro. Oye, Dios mío, no. No lo que te dicen rico, como tú dijiste. Si tú estás aquí, ya, pues, sabes que tú la novia es tuya, tú sabes. Si yo me encuentro en uno, porque tengo que hablar con eso. Dime, mi niño, no eres de ti solo, que te ha pasado esa historia, mamá. Tranquilo. No es eso, compadre. Y que el que tiene que la... Yo no te voy a decir nada, decirle, sigue el movimiento para él. Ya tú sabes, tú quieres pelear, los chiquis míos que son que pelean a la trompa, yo no puedo la trompa, porque tú quieres saber mío que te he operado cinco veces, y tú me vas a trompa, pero te puedo hacer ahí mismo, como tú quieres pelear a la trompa. Mor, oye, Rochi sigue con la demente, ¿será? Claro, claro. Pero como que aprendieron, ¿verdad? Llevan toda la relación como calladito. No, yo la demente mayor de edad. Y mira, mirando el video, creo que él se está haciendo el mismo procedimiento que Vitaly en la boca. Creo que se la está inyectando, porque mira... No, yo creo que esa muchachita realmente lo que está buscando como un break, como pasé ese viral, no de esa manera con la canción, porque ustedes saben que son músicas desechables, que eso yo les doy igual. No, pero mira, a mí me encantó esa canción de tapar la cerveza con los dientes. Me encanta, mi mamá. A otra le da con cono de a mí me dar pelo. Qué letra tan linda, ¿verdad? Pito, cuando a ti y a mí nos enamoraban las líricas grandezas. Oye, Robert Green, tiene que estar vira decepcionado, decepcionado con esas letras. Y más, un Pokémon más en esta tierra, ¿qué importa? Rochi, entra en ese Pokémon, porque total, cógetela a ella y cógetela a Lidon Beno. Y hasta la mamá de Lidon Beno. Y hasta la mamá también. Y al novio, a Cerescon también. Cualquier cosa, llámame, que yo también voy. No, pero Pito, tú tienes que respetarte, que tú eres una señora ya de edad. Mi amor, en el programa entero has mencionado la palabra señora como seis veces. ¿Es verdad? Ok, que sea la última vez, mi amor, que me estés diciendo señora, que yo, mi amor, si no paramos los otros tres, mi amor, en la calle, ten la seguridad, que a mí me llaman, porque soy toda una señora. He entendido señora. Bueno, madre e hija, vendrán mañana Barbie, así que despide, porque a ti te toca el martes, mi amor. No, pero con lo bella que tú estás, mi amor, debería venir. Que venga mañana y el sábado y el domingo. Señora, gracias por la sintonía. Nos vemos, bueno, yo, el martes, pero nos vemos mañana, ya saben. Madre mía, eso es un chupón. No, eso es un golpe. Tengo que cambiar la prótesis, sí. Me tome. no, 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 no,